Hola maravillosa gente que mira mis vídeos les doy la bienvenida y perdón por la tardanza en subir vídeos que me tomé unas vacaciones y además estoy trabajando en unas leyendas muy muy buenas que subiré próximamente así que por favor ténganme paciencia y bueno les cuento el chiste de esta ocasión. Un estudiante le dice a su profesor a ustedes como el mar. ¿Por qué me dices eso? Le digo que es como el mar porque me marea jajaja espero y aunque sea les haya sacado una sonrisa bueno sin más relleno que comience la leyenda. La leyenda urbana de Goatman. El cual es un relato que se lleva a cabo en Beltsville, Maryland. Esperamos que no les cause tanto terror y la disfruten mucho o el Goatman se desaparecerá. El Goatman de Maryland es una criatura legendaria mitad cabra mitad hombre que tiene la cabeza y los cuartos traseros de una cabra y el cuerpo de un humano. El Goatman de Maryland es una criatura legendaria mitad cabra mitad hombre que tiene la cabeza y los cuartos traseros de una cabra y el cuerpo de un humano. Según la leyenda urbana, el Goatman es una criatura mitad animal y mitad hombre que empuña un hacha que alguna vez fue un científico que trabajó en el centro de investigación agrícola de Beltsville. La historia sostiene que estaba experimentando con cabras hasta que un experimento fracasó y él fue mutado, convirtiéndose él mismo en una cabra. Luego comenzó a atacar autos con un hacha, vagando por las carreteras secundarias de Beltsville, Maryland. Una variación de la leyenda habla del hombre cabra como un viejo ermitaño que vive en el bosque, al que se le ve caminando solo por la noche por Fletcher Town Road. Según el folclorista de la Universidad de Maryland, Barry Pearson, las leyendas de Goatman comenzaron hace mucho, mucho, mucho y se popularizaron aún más en 1971 cuando los residentes locales culparon al Goatman de la muerte de un perro. Dice que los adolescentes aburridos mantienen viva la leyenda de Goatman, repitiendo la historia y sugiriendo que la criatura ataca a las parejas que frecuentan el carril de los amantes local, lo que posteriormente despierta el interés en sitios como Fletcher Town Road. Y bueno gente ojalá les haya gustado y ahora les pido que por favor me esperen les prometo que les traeré unas leyendas muy buenas lo más pronto posible y bueno nos vemos en el siguiente vídeo.